Yo soy 7-9 y bienvenido a mi casa. Esto es el Patio Sessions. Este es el Yamin del Trabuco, desde Villapalmera, Santurce, Puerto Rico. Yo soy chimarrón, chimarrón, yo soy del monte. Oye, chimarrón, man, chimarrón del monte. Abre, es que aquí voy yo. Oye, mira, libertad, ese, ese soy yo. Chimarrón del monte. Libre. El Patio Sessions es un compartir entre músicos y artistas que vamos a hacer aquí desde el barrio. Esta es mi cuna. Aquí en este barrio se conocieron mis padres. Nací yo, nacieron mis hijos. Y volví a mi raíz. En el primer volumen estamos celebrando la trayectoria de más de 20 años en el hip hop. Y pues tocamos unos temas de mi repertorio. Así que me acompaña Efraín Martínez en la batería, que ha sido el baterista de mi banda desde el principio. Rosué de Prat en el bajo, que es mi compañero y productor de mi próximo álbum. El Messi. Me acompaña en esta ocasión Benson Pagan, un guitarrista que está en el tabuco desde hace mucho tiempo. Músico destacado y gran amigo. Y Aníbal Vidal, el S. Un colega en los teclados. Un colega rapero, hermano. Este, talentosísimo. Y en la percusión me acompaña mi hijo Raquín Mabreu, que es algo por lo que me siento muy orgulloso y contento de que mi hijo toque con nosotros en el trabuco. Y le deseo el cielo para él. El cielo es de él. Así que para mí lo más importante es el compartir y poder transmitir lo que nosotros hacemos en Tarima a través de esa pantalla de mi patio para tu patio. Esto es Hip Hop de Borinquen y el cimarrón desde la cuna, Villapalmera, Santurce, la casa de Maelo, papi. ¡Gracias por ver el video! Me hice libre por la fuerza sin el miedo del cañón, como un salvaje en el monte siguiendo a mi corazón, por la rabia de la sangre, por la fe de mi tambor, con una marca en la espalda reflejo de mi color. Yo me llamo Libertad. Mi apellido es Cimarron, libre y soberano. Y es que tengo a mis ancestros dándome las direcciones, limpiándome los caminos, aguantando los azotes por la ruta de la caña, la hierba y el mogote para limpiarle la lagaña a todas mis ilusiones. Me fugué de los fuetazos para trabajar los dolores, para servir de mayordomo y alcahuete a los millones. Pero me encontré a la patria en la esquina de mi alma y fui corriendo sin calma para conocer la historia que guardaba mis ancestros. Y aprendí a aguantar dolor y a reírme desde lejos, para disfrazar la rabia que trae el dolor ajeno. Por la era de Trujillo nunca conocí a mi abuelo. Cuando se invirtió la tierra por el miedo y el respeto. Cuando gritar por justicia era decir hombre muerto. Y el chivo era el león de la jungla del concreto. Y el tirano no decía el bien hay que imponerlo. Pero el pueblo despertaba del dolor y del silencio. Minerva bofeteaba los cachetes del imperio. Cuando el alma preguntaba cuándo podía ser libre. Y el pasado se borraba retoñando las raíces para que disparen conciencia y sanen sus cicatrices. Y yo guardo esa esperanza en el centro de mi pecho. Pero cuando cojo el mic se me escapa por los versos. Por eso predico la libertad a base de letra y ritmo. Como si fuera un ritual que saliera del bohío. Como cuando sale el sol cuando se borró el carimbo. Por eso soy cimarrón porque no temo el peligro de implorar la libertad y batallar el prejuicio. Por victoria, mi raza y todos los sacrificios para recobrar el alma que borraron de los libros. Por mi hija, mi hijo, mi madre y mi viejo. Por la ruta de la yola que navega hacia el progreso. Por el haitiano en Quiqueia que no encuentra la salida. Pa' escapar los sufrimientos. Pa' sentir que somos uno y que no estamos huyendo. Le damos fuerza y cara al que trate de vendernos. El que juzgue este color tiene que juzgar un pueblo que sudó y que trabajó sin diploma de colegio bajo el eco del tambor. Sin el miedo del cañón, negro, indio y español. Yo me llamo Libertad, mi apellido es Cimarron. Libre, libre y soberano. Me hice libre por la fuerza, sin el miedo del cañón. Como un salvaje en el monte siguiendo a mi corazón. Dime, Benson. ¡Vamos! 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 Diviria, nivel. Este es el patio, Jam Session, Villa Palmera, San Dulce, Puerto Rico, El Cimarron y El Trabuco, Dime, Messi Yeah, Efra dime, dime Dime, Messi 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 Dime, Messi